Algunos edificios intactos y otros a tan solo 200 metros, hechos añicos por los suelos, pero hay una explicación según un arquitecto experto en terremotos. Pone de evidencia que tenemos unas estructuras donde los elementos no estructurales, que realmente están poco consideradas en la norma, están causando víctimas mortales y muchos daños materiales. Otros países que tienen un riesgo sísmico también mucho más elevado que el nuestro, sí que entran en ese detalle. Es una lección que los expertos han aprendido de este terremoto y hay otras. Tendemos a pensar que los terremotos más grandes van a ser más dañinos. Y eso no es así porque según los expertos las estructuras de las viviendas convencionales tienen un periodo útil de vida de 50 años. Torres de 15 metros sin daños, ¿por qué? Además es un ejemplo de buena construcción. Si os fijáis por ejemplo el parapeto, el antepecho de cubierta está realizado con hormigón armado, está perfectamente empotrado al plano de cubierta y no se ha caído. Estructuras más flexibles, una solución. Los expertos hablan de que todas estas lecciones estarán incorporadas en las revisiones de las normas sísmico resistentes.